Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de San Juan Turismo y Cultura en la previa de la realización de la Fiesta Nacional del Sol 2020 que como cada año nos tiene con las más altas expectativas y súper felices a todos los sanjuaninos. Mientras tanto nosotros continuamos mostrándoles todas las propuestas turísticas y culturales de nuestra provincia. Una de ellas es el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson que está realizando una muestra muy interesante. En la siguiente nota se las mostramos. Buenas tardes San Juan Turismo y Cultura. Para nosotros es un placer recibirlos hoy en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson para poder invitar a toda la provincia a que pueda conocer nuestros espacios culturales, nuestras salas que es un privilegio para cada uno de ustedes. San Juan se enorgullece en tener una de las tres mejores colecciones del interior del país así que los invitamos a todos a que puedan recorrer nuestras salas y nuestra programación anual. Este año el Museo Franklin Rawson tiene un diseño de producción de cuatro núcleos expositivos a lo largo del año y nuestra intención siempre es tratar de ofrecerle al público la mayor posibilidad y variedad posible en cuanto al espectro de las artes visuales. Vamos a arrancar un año invadiendo todas las salas de nuestro museo con diseñadores industriales que van a mostrar un desarrollo muy puntual, muy sistemático sobre los desplazamientos y los vínculos entre el arte y el diseño. Después, seguido a eso, van a venir núcleos que van a tener que ver mucho con las obras de instalaciones de grandes artistas a nivel nacional, muestras que tienen que ver con el rescate patrimonial de artistas que han nacido, vivido, producido en nuestra provincia y que han tenido repercusiones a nivel nacional. Nuestra institución siempre tiene como el interés o la inquietud de poder mediar aquellas muestras que llegan a la provincia para mostrar diferentes posibilidades, muestras que tienen que ver desde lo textil, desde lo cerámico, muestras que tienen que ver con el registro fotográfico y muestras que tienen que ver también con lo histórico. Así que el desarrollo de estos cuatro núcleos de nuestra producción los va a llevar por esas experiencias sensoriales. Y nuestra primera apertura de temporada es el 20 de marzo, en lo que es la inauguración 2020 de nuestro museo, a la cual están cordialmente invitados. El Museo Franklin Rawson en diciembre del año pasado pudo inaugurar lo que es sala de colección permanente. La sala de colección permanente tiene dos espacios, sala 4 y sala 5, donde nosotros desarrollamos o mostramos el núcleo más fuerte de nuestra colección y nuestro patrimonio. Nosotros tenemos más de 3.000 piezas en nuestra colección, pero sin embargo estas salas recortan una pequeña porción de obras que es la que ustedes van a poder apreciar. Mediante cuatro núcleos temáticos están ordenadas las obras y nos empiezan a contar o introducir en una historia muy particular y muy personal. Empezamos desde el territorio, cómo contar nuestra colección desde lo local. Entonces uno va a entrar a nuestra sala y va a poder rodearse de todas esas imágenes que hablan del mito, de la leyenda, de lo histórico, del terremoto, y en función de eso proyectarse hacia los otros núcleos temáticos de nuestra sala. Pueden pasar por morfología, que es el estudio más sistemático de la forma, el estudio de cada concreción de las piezas de los artistas, y después pasar por un núcleo de violencia e introspección. Esos son los núcleos temáticos de nuestra sala de colección permanente. Junto a sala 4, que lo que nos va a ofrecer es un recorrido por la historia del arte un poco en San Juan, en sus inicios, la pintura del siglo XIX en cada uno de sus recorridos, con obras emblemáticas como Franklin Rawson, Gregorio Torres, Procesa Sarmiento, Ataliba Lima, entre otros artistas que forman parte del patrimonio. Bueno, siguiendo un poco con el recorrido de las salas de nuestro museo, tenemos sala 1, sala 2 y sala 3. Sala 3, Luciana Rago, una artista plástica de la provincia, que nos muestra un exquisito montaje de una instalación que tiene que ver con el dibujo en papel de gran escala, que lo van a poder apreciar y van a poder vivir y experimentar la sensación de poder desplazarse sobre una obra, de vivirla y transcurrirla. Sala 1 y sala 2 nos ofrecen otro recorrido, nuevas lecturas de colección permanente. Sala 2 son las muestras, las obras de adquisición más recientes de nuestra colección, arte contemporáneo, y sala 1, que es la joyita que nosotros estamos también referenciando, que es un montaje muy escenográfico, que son las obras escultóricas de nuestro museo. Son obras de salón de la década del 30, del 40, del 50, que son puestas en tensión, esos carones clásicos puestos en tensión a una obra emblemática que se incorporó en nuestra colección en el año 2015, que es de Liana Porter. Así que hay un juego discursivo entre lo tradicional del arte de salón y lo más contemporáneo desde el punto de vista de la escultura, que es muy importante para que lo puedan ver y disfrutar. De esta manera queríamos nosotros referenciar o estar presentes con el Museo Provincial de Bellas Artes para que nos puedan visitar, para que se apropien de este espacio, es un espacio sumamente vívido por ustedes. Así que invitarlos a que puedan recorrer nuestras salas y agradecer a San Juan Turismo y Cultura por esta difusión y por este constante apoyo a nuestra institución. Y los esperamos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Preparate para vivir la Expo Construcción San Juan 2020! La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño va a participar en la Expo Construcción de manera intensa. Así que bueno, vamos a mostrar todo lo que tenemos. Así que bueno, los esperamos allá para que vean la producción de arquitectura y lo que producen nuestros empresarios. En el Centro de Convenciones y el Costanera Complejo Ferial San Juan, 3 al 5 de abril. ¡No te la pierdas! En Rivadavia, su agencia de confianza es AIMSA Viajes y Turismo. EBT, Legajo 16.503. AIMSA, Avenida Libertador 3.352 Oeste. Teléfono 2-64-43-9812. Instagram y Face, AIMSA Viajes y Turismo. Y ahora instará el equipo de GLPA. Lo nuevo en combustible y mejorá la vida útil de Tautomotor. Esperamos en Willy GNC, Seguridad y Confianza. Patricia San Juaninas, 291 Norte, Capital. Teléfono 2-64-421-5782. www.willygnc.com En Barrial, aprovechá esta excelente oportunidad. Adquirí la Casa de Feli. Vivienda con 160 metros cuadrados cubiertos, con cabaña de 50 metros cuadrados cubiertos, dos habitaciones y jardines frutales. Un lugar increíble. Mail, meiki, arroba gmail, punto com, teléfono 11-27-69-44-35 Barrial. Con una majestuosa vista de la cordillera de Ancilta, cabañas Cumbres de Ancilta. Cabañas para 4 y 5 personas, equipadas con aire acondicionado, wifi, microondas, vajillas, ropa blanca, asador y cocheras individuales. Pileta de natación. Cabañas Cumbres de Ancilta. Presidente Julio Roca sin número, loteo Hualino, lote 9. Teléfono 264-501-3555 Barrial. El refugio de Charlie. Cabañas y departamentos para 2 a 5 personas. Totalmente equipados con cocheras y parrillero. Wi-Fi, direct TV, aire acondicionado, pileta con jacuzzi. Excursiones a distintos puntos del departamento. Presidente Roca sin número, entre Calle Huarpe e Hipólito Yrigoyen Barrial. Face, refugio de Charlie, Cabañas Barrial. Teléfono 264-476-1574. Complejo Las Carretas, Casa de Campo Hostel y Cabañas en Barrial. De Américo Moreira y Familia. Presidente Roca sin número, teléfonos 02648-4411-47 y 154-56-3122. www.complejolascarretas.com Distribuidora Riquelme. 35 años distribuyendo la mejor calidad. Materiales de construcción en general. Distribuidores oficiales de bebidas. Quilmes, Andes y línea de gaseosas. Presidente Roca, esquina San Martín, frente al Triángulo. Teléfono 264-565-8873, Barrial. En Iglesia, Hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal. Sauna, ducha escocesa, baño a vapor. Las más exquisitas comidas regionales. Menú vegetariano y para celíacos. Reservas al 2647-4970-91, La Flores Iglesia. En Hachal, restaurante y parrilla Mari de Mari Carrizo. Ganadora del tercer premio en el certamen nacional de asadoras argentinas realizado en Buenos Aires. Almuerza y cena, el tradicional chivo al vino y las más sabrosas comidas. Abierto de lunes a lunes, de 10 a 17 horas y de 20 a 4 de la madrugada. Haga su reserva al 264-415-4335, Face, restaurante y parrilla Mari. Frente a Plaza Departamental. Continuando en el marco de la previa de la Fiesta Nacional del Sol y habiendo concluido ya con la presentación de todas las embajadoras, ahora compartimos con ustedes los videos de sus proyectos para que los tengan en cuenta a la hora de elegir a su preferida. Como embajadora de Hachal, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto La Faldeñita. Paisajes y sabores. Un grupo de emprendedores de la gastronomía tradicional jachallera que rescata los sabores y los oficios de nuestra tierra. Una noble tarea por la identidad y el trabajo de nuestra gente. Como embajadora de 9 de julio, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto Sembrando Futuro. El objetivo de esto es que los chicos logren, a través del trabajo en equipo, desarrollar una empresa. La idea que eligieron fue desarrollar tarjetas de papel plantable. Consiste en reciclar papel, elaborar tarjetas con contenido de semilla. La idea es que estas tarjetas, posteriormente, se puedan sembrar y puedan dar lugar a plantas. Como embajadora de 25 de mayo, quiero contarte esta gran iniciativa de mi departamento. El proyecto Construyendo en Comunidad. La idea es contener a todos los niños y adolescentes de esta comunidad. Esto surgió debido a que no se contaba con ninguna actividad extra que los chicos puedan realizar. Y debido a la distancia que hay con la localidad Villa Santa Rosa, que es la Villa Cabecera, se buscó, de alguna manera, llegar hasta esta zona y que los chicos puedan disfrutar de diferentes actividades. Se vamos preparando de acuerdo a las necesidades y a los pedidos también de la comunidad. La idea es ampliarlo para poder trabajar con diferentes profesionales de la salud, para que se pueda también trabajar no solo con los adolescentes, sino también con la familia. También brindarle a los chicos clases de apoyo y después ir sumando de más actividades para que en la localidad. Como embajadora de Albardón, quería contarte una iniciativa de mi departamento. El proyecto deportivo El Semillero. Nuestro proyecto de inclusión, en lo que sería nuestro semillero, un lugar, un entorno y un espacio adaptado para chicos con diferentes discapacidades y también para poder enseñarles lo lindo de nuestro deporte. Somos un grupo de amigos y gente que ve las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo y principalmente del departamento. Se buscan diferentes ambientes o entornos en los cuales se pueda contener a los chicos y por qué no brindarles un espacio recreativo, como sería en este caso junto al hockey. Como embajadora de Angaco, quería contarte una iniciativa destacada de mi departamento, el corredor turístico La Cultura de mi Pueblo. En lo que consiste el proyecto es en la inclusión de nuestros artesanos en los diferentes lugares, diferentes ferias, diferentes eventos que se realizan provincialmente y darle la posibilidad de que accedan a todo tipo de información que a ellos les sirva para una mejor producción de sus artesanías. Como embajadora de Calingasta, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento, el Circuito Interpretativo Astronómico. Surgió esta idea con la municipalidad de Calingasta de hacer un sistema solar en escala. La idea persigue varios objetivos. Por un lado, el educativo, que la gente pueda tomar dimensión de lo que es nuestro sistema solar, las distancias y los tamaños relativos de los planetas. Y a la vez, tener un circuito que, de alguna forma, guíe a los visitantes para llegar hasta los observatorios astronómicos que tenemos acá en el Leóncito. La idea es generar este trayecto, donde los visitantes pueden partir de Neptuno, el planeta más alejado, que estaría en Barreal, hasta el Sol, que estaría acá en el complejo astronómico. Como embajadora de Capital, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento, el proyecto Mujeres Metalúrgicas. ¿Qué es lo que se dictó? Fue un programa de soldadura para mujeres con situación de vulnerabilidad. Pero para poder darles continuidad necesitan un espacio físico y necesitan herramientas maquinales. Ya cualquiera de las chicas que terminó el curso puede ir a un taller metalúrgico a decir, mira, yo sé soldar, puntear, armar una puerta. Les hemos dado una herramienta para que ellas puedan defenderse en la vida con algo diferente. Como embajadora de Causete, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento, el proyecto Club de Robótica. Esta escuela presenta un aislamiento geográfico en una zona lentamente rural. Los chicos, por iniciativa propia, decidieron armar un club de robótica. Han demostrado que con un kit de robótica, internet y una computadora, podemos aportar toda esa brecha que existe entre las posibilidades de un alumno de la zona rural y un alumno de la zona urbana. Y es este mismo club de robótica el que va a adquirir recursos tecnológicos y poder brindar a las escuelas de la zona para que todos los chicos puedan acceder a aprender lo que es la robótica y la programación. Como embajadora de Chimbas, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento, el proyecto Plaza Bioeducativa. El proyecto es un lugar al aire libre, cercado, con mobiliario de plástico reciclado y juegos para chicos de este material. Es una plaza educativa porque al ingresar, no solamente se le enseña al niño sobre el procedimiento del reciclado del plástico, sino también aprende la familia y el adulto. Yo considero importante que se lleve a cabo proyectos de esta jerarquía o magnitud porque se educa, se concientiza y se fomenta el cuidado del ambiente mediante el reciclado. Como embajadora de Iglesia, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento, el proyecto Manos Iglesianas. Ellos han empezado con un proyecto para un paseo a donde puedan ir los artesanos a exponer y a vender sus artesanías. Prácticamente en nuestros hogares nada más no tenemos a donde exponer. Que todo artesano y productor tenga un lugar a donde vender y exponer su trabajo. Preparate para vivir la Expo Construcción San Juan 2020. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño va a participar en la Expo Construcción de manera intensa, así que bueno, vamos a mostrar todo lo que tenemos. Así que bueno, los esperamos allá para que vean la producción de arquitectura y lo que producen nuestros empresarios. En el Centro de Convenciones y el Costanera Complejo Ferial San Juan, 3 al 5 de abril. ¡No te la pierdas! El mejor viaje a Valle Fértil, realícelo con Empresa Vallecito SRL. Y otros destinos, Mendoza, Difunta Correa, Bermejo y Hachal. Empresa Vallecito, puntualidad y responsabilidad. Teléfonos 0264 421 45 09 y 422 11 81. Valle Fértil, Farmacia San Bernardo. 33 años al servicio de Valle Fértil. Artículos de perfumería, bisutería, regalería. Recibimos todas las obras sociales. Rivadavia 11, Villa San Agustín de Valle Fértil. En Albardón, Buffet Latinoamericano. Menú del Día Gourmet. Variedad de comidas elaboradas. Patio cervecero. Martes de pizza free. Servicio de cafetería. Abierto de 8 a 3 de la madrugada. Viernes y sábado, Joe en vivo. Avenida Sarmiento 1513 Oeste, Albardón. Para eventos, contactarse al teléfono 264 54 14 903. La Cañadita Casa de Campo. Totalmente equipada para 6 personas. Con aire acondicionado, wifi, amplia galería, parquizado, parrillero, horno de barro, pileta, tardes de té y eventos privados. La Cañadita Casa de Campo. A Verastain 727 Sur, teléfono 264 543 0011 y 264 54 78 089. La Cañada Albardón. Complejo, bodega y cabañas, Romano Pin, de Salvador Romano. Con vista panorámica al Cerro Villicón. Elaboración de vinos de autor. Cava, desgustación, cabañas totalmente equipadas. Pileta de natación. Habitaciones climatizadas con TV. La Cañada Albardón. Teléfono 155 46 39 25. Mail bodegaromanopin.com La posta de Don Felipe. Los más sabrosos platos de comida tradicional. Un lugar diferente, con historia en San Juan. Los esperamos en Ruta Nacional 40, kilómetro 10, al lado de la estación de servicio Albardón. Llámanos a la 156 715 806. Ahora en Villa Santa Rosa, 25 de mayo, los espera hospedaje Donotti. Ambiente climatizado, cocina equipada, duchas frío-caliente, TV cable, Wi-Fi. También brindamos un recorrido turístico por el departamento inolvidable. Y nuestras riquísimas picadas. Hospedaje Donotti, calle Ramón Barrera, 317 Oeste, Santa Rosa, 25 de mayo. Haga su reserva al 264 440 72 91. Y seguimos conociendo los videos de los proyectos de cada una de las embajadoras que nos están representando en la Fiesta Nacional del Sol 2020. Como embajadora de Posito, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto Geoparque Cerro Valdivia. El Cerro Valdivia es una de las rocas más antiguas que tiene la provincia de San Juan. Por lo tanto, tiene una historia desde el punto de vista planetario muy importante. Este proyecto lo que hace es conservar un patrimonio geológico que tiene un valor científico alto juntamente con la población del lugar, tratando de que sea sustentable para la comunidad y lógicamente preservarlo y divulgarlo hacia los demás. Como embajadora de Rawson, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto Asociación de Artesanos y Productores del Medano de Oro. Esta feria tiene ocho años y medio. Se convocaron a los vecinos que tenían distintos subros, tanto artesanal como de producción. Nos empezamos a nuclear acá en la Plaza Bolaños. Estamos todos los domingos en la tarde expendiendo nuestros productos. Esta feria tuvo como iniciativa tener unas mesitas, brindarles comodidad, poner música y también una vez al mes un espectáculo artístico y se hacía más amena la estancia de la gente acá en nuestro paseo. Es como para crecer, para brindarle mayor comodidad a la gente y como para que cuando llegue un turista digan, visité la Plaza Bolaños y me gustó. Como embajadora de Rivadavia, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto Cumbres, Brigada de Rescate. Nuestra especialidad es la búsqueda y rescate en colapsos estructurales. Teniendo en cuenta las estadísticas de Naciones Unidas, donde el 80% de los rescates cuando se producen grandes terremotos son efectuados por vecinos, la idea es transmitir nuestros conocimientos en materia de búsqueda y rescate en colapsos estructurales a los vecinos para que no se transformen en víctimas y para que podamos tener, a su vez nosotros, rescates de mejor calidad, preservando la vida y la salud de las personas. Como embajadora de San Martín, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto ESBRA Escritura Braille. Nosotros lo que queremos es fortalecer a nuestro departamento, hacer que toda la gente que sufre de ceguera pueda obtener en San Martín un acceso a todos los recursos que aquellas personas que contamos visión ya las tenemos. Los recursos que se van a ofrecer gracias a este proyecto son folletería con los dos tipos de escritura, tanto a tinta como la escritura a braille. Y después cartelería vial de las calles de todo nuestro departamento. Como embajadora de Santa Lucía, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto de robótica, conquistando voluntades para aprender a emprender. No solamente incluye o afecta a los chicos docentes de la escuela, sino también a toda la comunidad de familias. Los chicos la asisten los días sábados de 8 a 12 para poder aprender. En primera instancia robótica y programación y luego diseño e impresión 3D. Ver que los chicos trabajan en forma colaborativa, diseñando y creando, tanto para ellos como para sus familiares, es increíble. Como embajadora de Sarmiento, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto Panal del Sur. Al principio nos planteamos tres objetivos. Mejorar las condiciones de cosecha. Posicionar la apicultura como una de las actividades importantes para la ecología. Como su rol de polinizador principal. Otro de los objetivos es hacer que toda la población consuma este alimento. Este proyecto tiene el objetivo de hacer envases de distintos tamaños, tratando de posicionar la miel como un endulzante natural. Como embajadora de Uyum, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El proyecto Food Tracks Interlagos. Somos un grupo de gastronómicos y emprendedores. Estamos presentando el proyecto de una unidad móvil de Food Tracks para poder movilizarnos por nuestro departamento. Básicamente el proyecto está orientado para que podamos marcar presencia en los diferentes lugares y atractivos turísticos que tenemos en el departamento. Como también en eventos culturales y fiestas locales. Es necesario para el crecimiento turístico de nuestro departamento. Como embajadora de Valle Fértil, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. El grupo de Mujeres Unidas en lucha por la sanación del alma. Integro un grupo que se dedica a captar víctimas de abuso, víctimas de maltrato, de violencia. Necesitamos un hogar, un hogar refugio, para que las víctimas, ya sean generalmente son las mamás con los chiquitos o chicos, puedan estar ahí hasta que sus temas se solucionen. Y capacitarlas, ocuparlas emocionalmente en algunos trabajos para que ellas de ahí puedan independizarse de sus parejas. Como embajadora de SONDA, quiero contarte una iniciativa destacada de mi departamento. En los talleres de la Escuela Aerotécnica de SONDA, los alumnos y alumnas aprenden oficios y técnicas productivas agrícolas, poniendo en valor los recursos de la zona y generando una herramienta para su futuro laboral, por un ambiente sano y sustentable para todos. Preparate para vivir la Expo Construcción San Juan 2020. Con el Stand Up Com, Ingeniería y Obras, vamos a estar en la Expo. Los esperamos con novedades y sorteos. 3, 4 y 5 de abril. No te la pierdas. En Rivadavia, su agencia de confianza es AIMSA Viajes y Turismo. EBT, Legajo 16.503. AIMSA, Avenida Libertador 3.352 Oeste. Teléfono 2-644-4398-12. Instagram y Face, AIMSA Viajes y Turismo. Y ahora instará el equipo de GLPA, lo nuevo en combustible y mejorá la vida útil de tu automotor. Te esperamos en Willy GNC, Seguridad y Confianza. Patricia San Juaninas, 291 Norte, Capital. Teléfono 2-644-215782-www.willygnc.com En Barrial, aprovechá esta excelente oportunidad. Adquirí la Casa de Feli. Vivienda con 160 metros cuadrados cubiertos, con cabaña de 50 metros cuadrados cubiertos, dos habitaciones y jardines frutales. Un lugar increíble. Mail, meiki.gmail.com Teléfono 11-2769-44-35 Barrial. Con una majestuosa vista de la cordillera de Ancilta, cabañas Cumbres de Ancilta. Cabañas para 4 y 5 personas, equipadas con aire acondicionado, wifi, microondas, vajillas, ropa blanca, asador y cocheras individuales. Pileta de natación. Cabañas Cumbres de Ancilta. Presidente Julio Roca sin número, Loteo Hualino, Lote 9. Teléfono 2-644-501-3555 Barrial. El refugio de Charlie. Cabañas y departamentos para 2 a 5 personas. Totalmente equipados con cocheras y parrillero. Wi-Fi, direct TV, aire acondicionado, pileta con jacuzzi. Excursiones a distintos puntos del departamento. Presidente Roca sin número, entre Calle Huarpe e Hipólito Yrigoyen Barrial. Feix, refugio de Charlie, Cabañas, Barrial. Teléfono 2-644-76-1574. Complejo Las Carretas. Casa de Campo Hostel y Cabañas en Barrial. De Américo Moreira y Familia. Presidente Roca sin número, teléfonos 02648-4411-47 y 154-56-3122. www.complejolascarretas.com Distribuidora Riquelme. 35 años distribuyendo la mejor calidad. Materiales de construcción en general. Distribuidores oficiales de bebidas. Quilmes, Andes y línea de gaseosas. Presidente Roca, esquina San Martín, frente al Triángulo. Teléfono 264-565-8873, Barrial. En Iglesia, hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal. Sauna, ducha escocesa, baño a vapor. Las más exquisitas comidas regionales, menú vegetariano y para celíacos. Reservas al 2647-497091, La Flores Iglesia. En Hachal, restaurante y parrilla Mari de Mari Carrizo. Ganadora del tercer premio en el certamen nacional de asadoras argentinas realizado en Buenos Aires. Almuerza y cena, el tradicional chivo al vino y las más sabrosas comidas. Abierto de lunes a lunes, de 10 a 17 horas y de 20 a 4 de la madrugada. Haga su reserva al 264-415-4335, Face, restaurante y parrilla Mari. Frente a Plaza Departamental. El mejor viaje a Valle Fértil, realícelo con Empresa Vallecito SRL. Y otros destinos, Mendoza, Difunta Correa, Bermejo y Hachal. Empresa Vallecito. Puntualidad y responsabilidad. Teléfonos 0264-421-4509 Y 4-22-11-81 Valle Fértil, Farmacia San Bernardo. 33 años al servicio de Valle Fértil. Artículos de perfumería, bisutería, regalería. Recibimos todas las obras sociales. Rivadavia 11, Villa San Agustín de Valle Fértil. En Albardón, buffet latinoamericano. Menú del día gourmet. Variedad de comidas elaboradas. Patio cervecero. Martes de pizza free. Servicio de cafetería. Abierto de 8 a 3 de la madrugada. Viernes y sábado, show en vivo. Avenida Sarmiento, 1513 Oeste, Albardón. Para eventos, contactarse al teléfono 264-544-14-903. La Cañadita Casa de Campo. Totalmente equipada para 6 personas. Con aire acondicionado, wifi, amplia galería, parquizado, parrillero, horno de barro, pileta, tardes de té y eventos privados. La Cañadita Casa de Campo. A Verastain, 727 Sur, teléfono 264-543-0011 y 264-5478-089. La Cañada, Albardón. Complejo, bodega y cabañas, Romano Pin, de Salvador Romano. Con vista panorámica al Cerro Villicón. Elaboración de vinos de autor. Cava, degustación, cabañas totalmente equipadas. Pileta de natación. Habitaciones climatizadas con TV. La Cañada, Albardón. Teléfono 155-4639-25. Mail bodegaromanopin.com. La posta de Don Felipe. Los más sabrosos platos de comida tradicional. Un lugar diferente, con historia, en San Juan. Los esperamos en Ruta Nacional 40, kilómetro 10, al lado de la estación de servicio Albardón. Llamanos a la 156-715-806. Ahora en Villa Santa Rosa, 25 de mayo, los espera hospedaje Donotti. Ambiente climatizado, cocina equipada, duchas frío-caliente, TV cable, Wi-Fi. También brindamos un recorrido turístico por el departamento inolvidable. Y nuestras riquísimas picadas. Hospedaje Donotti, calle Ramón Barrera, 317 Oeste, Santa Rosa, 25 de mayo. Haga su reserva al 264-440-7291. Y de esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a Muy Mona por vestirme. Pueden visitarla en Hipólito y Tregoyen 2115 Este, frente a Plaza de Santa Lucía. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a partir de las 12.30 horas. Hasta entonces. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.